Hola Francesquinas, por fin está lista la sorpresa que tanto estaban esperando. Esto lo hago en agradecimiento a tanto cariño y tanto apoyo que me dan siempre, sin importar a donde esté. Espero les guste, las amo mil ocho mil chocomil. Adiós. Adiós. Mis francesquinas se entregan con pasión, mis francesquinas hacen todo con amor. No importa la distancia, siempre conmigo están, las llevo en el alma, nunca les voy a fallar. Las quiero, las adoro, hasta morir. Y las amo mil ocho mil chocomil. Mis francesquinas de corazón. No importa la hora, en Facebook siempre están, o esperando un tuit mío, que las alegrará. Mis videos en YouTube, muchas vistas tienen ya, mis fotos en Instagram, las llenan con muchos likes. Mis francesquinas se entregan con pasión, mis francesquinas hacen todo con amor. No importa la distancia, siempre conmigo están, las llevo en el alma, nunca les voy a fallar. Ser francesquina no es una moda, es un sentimiento. Las quiero, las quiero, las adoro, hasta morir. Y las amo mil ocho mil chocomil. Mis francesquinas de corazón. A pesar de todo, siempre están ahí, sin importar lo que pase, ni lo que digan de mí. Son aguerridas fuertes, y nada las detiene, cuando se trata de mí, hacen de todo para hacerme muy feliz. Mis francesquinas, se entregan con pasión, mis francesquinas hacen todo con amor. No importa la distancia, siempre conmigo están, las llevo en el alma, nunca les voy a fallar. Las quiero, las adoro, hasta morir. Y las amo mil ocho mil chocomil. Mis francesquinas de corazón. No importa la hora, en Facebook siempre están, o esperando un tuit mío, que las alegrará. Mis videos en YouTube, muchas vistas tienen ya. Mis fotos en Instagram, las llenan con muchos likes. Mis francesquinas, se entregan con pasión, mis francesquinas hacen todo con amor. No importa la distancia, siempre conmigo están, las llevo en el alma, nunca les voy a fallar. Ser francesquina, no es una moda, es un sentimiento. Las quiero, las quiero, las adoro, hasta morir. Y las amo mil ocho mil chocomil. Mis francesquinas de corazón. Suscríbete. Suscríbete. La, 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 la